Hoy la federación publicó la primera nómina de convocados de César Farías para el amistoso del 28 de este mes en Filadelfia ante Estados Unidos. Estos son los convocados por el técnico venezolano, arqueros Carlos Lampe del Huachipato de Chile, Guillermo Vizcarra de la Poes Ranana de Israel. Se convocó a jugadores que no están actuando actualmente en el campeonato apertura. Los defensas, los hermanos Jesús y José Sagredo de Bluming, además de Cristian Coimbra, Gustavo Olguini y Carlos Áñez de Oriente, Wilfredo Soleto de Destroyers, Oscar Baldo Mar de Universitario. Los mediocampistas son Sergio Moruno de Aurora, retorna Dani Bejarano del Panetólicos de Grecia, Edson Pérez y Miguel Quiroga de Nacional Potosí, Luis Vargas de Bluming, Alexis Rivera, Rodrigo Rodríguez, Ronaldo Sánchez de Oriente, Daniel Sarabia de Destroyers, Rodrigo Borda y Leandro Maywa de Universitario. Y los delanteros, Rodrigo Vargas Castillo del Carpati Live de Ucrania, Bruno Miranda del DC United, y Leonardo Baca de Bluming.